Bien, el Partido Justicialista de Chayán Ladeado organizó el Día del Niño el domingo 20 de agosto en la Plaza 25 de Mayo. Compartimos ahora imágenes de los mejores momentos durante la jornada del domingo donde se festejó el Día del Niño, hubo juegos, chocolatada, bueno, una cantidad importante de madres y niños estuvieron presentes disfrutando de esta jornada soleada del domingo. Imágenes que compartimos con ustedes ahora a través de Telenoticias. ¡Suscríbete al canal!